Música Señales que te alertan que estás tratando con una persona realmente malvada El mundo está lleno de personas malvadas, abusivas y retorcidas El reto se basa en alejarnos de ellos y seguir nuestras vidas lo más calmados posibles Y lejos de los problemas y de daños colaterales Pero claro, a veces estos sujetos se hacen pasar por los más inofensivos, sensibles y amables Solo para tomar lo mejor de ti y de alguna manera lograr corromperte Las personas malvadas realmente existen y no tienen ningún reparo en hacer daño con tal de conseguir lo que quieren Son personas que algunas veces pueden estar conscientes en cierta manera de lo que hacen Pero sus intereses son los que se anteponen ante el bienestar e integridad de los demás Que incluso podrían estar dispuestos a eliminar de su camino si lo necesitan Toma nota y si estás ante una persona así La recomendación es que te alejes de inmediato Si lo que quieres es realmente mantener tu vida a salvo De este tipo de parásitos humanos Alejarse de ellos es lo mejor que puedes hacer Si detectas que alguien así puede estar rondando tu camino ¿Crees que estás tratando con una persona malvada? Pues estas son las señales más frecuentes Comenzamos 1. Negar la realidad La verdad que tú sabes que es como tal no es algo en lo que ellos estarán de acuerdo Estas personas conocen una verdad diferente y nunca estarán de acuerdo con la realidad que realmente es Y esto no es una diferencia sutil versus sus ideales o interpretaciones retorcidas 2. Hechos retorcivos El secreto de su oficio radica en su capacidad para tergiversar cualquier hecho que encuentre Es decir, cualquier hecho que no esté de acuerdo con sus objetivos y la realidad manipuladora que intentan imponer Ellos estarán listos para sacar las cosas fuera de contexto Pegarlas a otras cosas sacadas fuera de contexto y así Hasta que crean hechos alternativos que se alineen con su propósito 3. Retención de información Si creen que algo pondrá en peligro la identidad que intentan crear Están dispuestos a ocultar cualquier información relevante al respecto Por ejemplo, yo no mentí No decir nada sobre eso no es mentir Por supuesto, mintiendo o no, cuando no Guardan esta información de los demás Y la usan como ignorancia de la situación para sus fines Y si te enteras que pasa No solo tergiversarán la información y la verdad Sino que al añadirán sal a las cosas Sino que incluso te harán sentir culpable de no confiar en ellos 4. Engañar a la gente Si lo encuentran apropiado, usarán algo de verdad para tergiversarla de tal manera engañosa Que te sentirás asustado o vulnerable Incluso atacado, odiado o incompetente Saben escoger las palabras correctas para evocar cualquier emoción que intenten crear en ti Al final, empezarás a creer en información tal y como la han presentado Pueden crear enemigos en tu mente Usando palabras sencillas Pueden hacerte sentir como si estuvieras haciendo todo Las palabras son su arma y saben cómo manejarlas muy bien 5. Mentir constantemente Su forma de sinceridad es envolver sus mentiras en plata Mentir es su manera de expresarse No pueden construir un pensamiento en su cabeza sin pensar en cómo algo jugoso también podría ser incluido Mienten para obtener algo de ello Y mienten por el placer de engañar a los que lo rodean Y cada vez que los atrapas es una mentira Te dirán una docena más para encubrirlo Ellos, sinceramente, explicarán por qué se vieron forzados a mentir sobre ello Incluso, si eres demasiado inocente o distraído Podrás empezar a sentir lástima por ellos Y seguirán abusando de ti 6. Remordimiento Estas personas no sensonas no sentirán lástima por nadie que hayan destruido Estén destruyendo o planeen destruir Ven a la gente como peones en su juego Y consideran a las mejores personas como los mejores peones Si ellos detectan el bien en ti Usarán ese bien para que trabajes para ellos Y te tratarán como basura en el proceso No sienten lástima por las buenas personas Y ven una oportunidad en cada debilidad que éstas exponen Es porque simplemente disfrutan del dolor de otras personas Y no ven una razón por la cual esas personas no deberían experimentar tal dolor 7. Evitar la responsabilidad La gente mala no tiene una brújula moral Hacen lo que les place Y nunca se sentirán responsables del dolor que les han causado Si sienten que algún tipo de culpa les va a afectar Comienzan a redirigirlo Incluso antes de que llegue a ellos Echan la culpa a los demás Y no saben el significado de una disculpa Encuentran que disculparse es una virtud de los débiles Y saben como obtener una disculpa de cualquier persona a la que le han hecho daño Al final te disculpas por sus errores 8. Son manipuladores Son maestros de la manipulación Saben como planear 10 pasos adelante Y siempre saben el propósito de su manipulación Si quieren Te harán sentir estúpido Te harán sentir las cosas que no son competentes en hacer Y sabrán que darse todo el mérito después Dejándote la sensación de que no eras lo suficientemente competente Para hacer lo que hiciste Aunque lo hayas hecho muy bien 9. Son amigos cuando les conviene Si tal persona viene a su ayuda Sepa que lo ha hecho para un propósito que los involucra al final En otros casos estarán cerca cuando las cosas vayan bien Y desaparecerán cuando las cosas se pongan feas No debes esperar apoyo de estas personas Si obtienes apoyo Debes saber que estás jugando contigo Y que terminarás siendo el peón en su juego bien pensado Ellos no ven una razón por la que deberían estar ahí Para ti Si no hay nada para ellos 10. Son monstruos del control Los narcisistas son personas arrogantes Cuya arrogancia es el resultado del control que tienen sobre los demás Se alimentan con su superioridad y disfrutan haciendo que otros se sientan inferiores e insignificantes 11. Llevan vidas dobles Las personas nunca te revelarán sus verdaderas vidas Y decir que llevan vidas dobles es una expresión subestimada Cuando se cuestionan Llevan 100 vidas Cada vida es diferente que la anterior Son diferentes con cada persona Y tienen una historia bien pensada para contar Que acompaña la imagen que intentan retratar Lo común de todos ellos es que nadie conoce realmente su verdadera esencia o pasado Por último Pero no menos importante Es que estas personas roban tu precioso tiempo Con el fin de lograr una determinada meta Ellos tratan de arruinar tus posibilidades de mejorar Y suelen aislarte de tus amigos y familiares Están listos para caminar sobre cadáveres sin remordimiento Y no escogen favoritos Si te metes en su camino Prepárate para ser usado Prepárate para ser usado Manipulado y tirado como basura Sin pensarlo dos veces Y no importa cuánto deseemos ver el bien en todos Hay quienes estarán dispuestos a usar cualquier bien que quede en ellos Para un propósito siniestro Estas personas son verdaderamente malvadas Y esto es algo que disfrutan Así que mucho cuidado con estas personas ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!